¿Qué es la falta de enfoque o focalización de estas políticas? En teoría, al mercado para conseguir unos determinados objetivos de política monetaria, fundamentalmente. El gran problema, como decimos, radica en que estos recursos se inyectan al sector financiero sin establecer ninguna condición a cambio. Es decir, con la expectativa de que estos recursos se acabarán destinando a la economía real a través del crédito bancario, pero con una mera expectativa. En la práctica hay distintos cálculos al respecto, pero se calcula que entre un 20 y un 30% de estos recursos inyectados al sector financiero han terminado en la economía real. El resto se ha quedado estancado en los propios bancos como consecuencia de su situación más o menos difícil o sus necesidades de liquidez. Ha ido canalizado la economía especulativa o incluso se ha invertido fuera de la eurozona, en el caso de nuestro sistema monetario, o fuera de Estados Unidos, en el caso de las emisiones de la Reserva Federal. El hecho de que no estén controlados los destinos de la política monetaria es un auténtico desastre para la gestión de los recursos de nuestras economías y es algo que no puede tolerarse cara al futuro. La expansión monetaria tiene que estar condicionada y dirigida. Debe estar asegurado que en lo fundamental se acaba destinando a la economía real. Estamos hablando de cifras impresionantes que han podido suponer cerca de un 20% en distintas fases del Producto Bruto de la Eurozona, cerca de un 30% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, cerca de un 30% del Producto Bruto en el caso de la expansión monetaria de Japón. El problema, fundamentalmente, es el mismo. Se trata de entregarle recursos a los grandes bancos sin saber qué es lo que estos bancos van a hacer con ellos, sin establecerles condiciones al respecto. Esto es algo difícilmente explicable, no tiene justificación técnica, desde luego no tiene justificación política y es algo que Occidente debe resolver de forma inmediata si realmente quiere evitar tener un lastre permanente en la gestión de su política económica.